bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscriba y active la campanita notificación para que youtube dice cuando yo suba un nuevo contenido para el canal en el día de hoy por primera vez carol g se encuentra en el madison golden pero aquí vemos que carol g dice lo siguiente desde su historia de integran el madison golden viste los colores de mi bandera pero le voy a mostrar este vídeo donde carol g rompe de mala manera en el día de hoy por aquí es que estoy en una pelea con hoy porque estamos aquí haciendo un beat y a mí me gustó de una manera a él le gusta de otra manera entonces no no hay por favor y además de eso está loco diciéndome que les ponga un pedacito de alguna canción por aquí es que estoy en una pelea con hoy porque estamos aquí haciendo un beat y a mí me gustó de una manera a él le gusta de otra manera entonces no no hay por favor y además de eso está loco diciéndome que les ponga un pedacito de alguna canción por aquí es que estoy en una pelea 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal!